este esparago que esta aqui se llama esparago ustedes que me estan viendo en youtube este se llama esparago el esparago hemos trabajado este son esparagos este son esparagos trabajado con el esparago trabajado con otra idea de otras personas por ejemplo el tiene cal esparagos tiene un poco de hoja pero no como debe ser entonces esas son las áreas esparago pero solamente cal fósforo y potasio comprado en almacen y bueno ahí combinado con la tierra ahora aqui aqui en esta pala ya abrimos la sangre aqui 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 trabajamos aqui con puro materia organica aqui le vamos a tirar tierra ya hicimos el canal le vamos a tirar un poquito de tierra flojo despues le vamos a tirar un poquito de hoja dame una pausa y regresamos si como le estaba diciendo ya tenemos los canales un poco de tierra flojo y ahora vamos con lo siguiente aqui en el saco que la camara se acerque esto esto son hoja con excremento o estiércol de animales de cabra o de caballo hoja de café y hoja de orpachi pues vamos a echarla aqui esta idea son mio osea que esta es mi propia idea que yo voy a enseñarla a ustedes y con esta pala lo revuelvo un poco lo revuelvo un poco todavía le falta hoja asi que le vamos a poner mas hoja y con esta pala prosemos a mover la tierra con 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 materia orgánica con 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 una pausa y ya regresamos vamos a seguir vamos a seguir aqui ya tenemos aqui tenemos espárrago vamos a vamos a plantar espárrago estos son espárrago viene directamente del estados unidos entonces vamos a proceder a sembrar la vida y la mía vamos y la mía y la mía es y así y y y y La cuarta espada La cuarta bolsa Ahora que vamos a hacer Ahora Ya no estoy sufriendo Escucha que es lo que hoy les cantaré Agua 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 Ahora conocía mi intención Solo quisiera hacerme sufrir Para esa terapia Vamos a tirarle esta hoja La cámara lo grabo acá De este lado Si Nos vemos vamos a seguir tirándole las hojas a ver si la cámara se acerca aquí tiramos más hojas aquí más hojas ¿sabe qué? ¿sabe qué? trabajando uno se da cuenta cómo trabaja cómo hacer para que el producto sea con con mucho éxito es por eso le tiramos estos materiales aquí y y Esa es la música para toda la vida. Ahora, procedemos con la tierra. Un poquito de tierra. Un poquito de tierra. Un poquito de tierra. Un poquito de tierra. De la planta. Listo. Ya tenemos el espárrago sembrado, plantado. aquí no queda más una pausa y ya regresamos ya estamos de regreso vamos a lo siguiente vamos por los canales los canales de nuevo otros canales vamos a lo siguiente a mi me gusta enseñar, decir y explicar esto lo que estoy haciendo no es aprendido a través del internet no es que nadie me ha enseñado no son cosas que yo he intentado y como yo lo he intentado y me ha funcionado ahora estoy dando una muestra lo podemos desatar de la tierra hasta que va a quedarse como un canal como un desagüe lo he intentado y me ha funcionado no es fácil creo que no es algo que yo voy a usar a mi me gusta no es fácil no es no es fácil no es difícil no es fácil no es difícil no es fácil no es fácil no es difícil no lo he intentado Más canales por aquí Hacemos los canales, después vienen las hojas Después viene la bolsa del esparago Después entonces vienen lo que son Más hojas alrededor Después viene un poco de tierra encima Solo para tener el compacto Vamos a continuar aquí que estamos muy atrasados Muy atrasados Entonces Vamos a seguir aquí Más hojas Bueno y estamos lunes 7 de abril Lunes 7 de abril que vamos a plantar este esparagoe Luego es canales Ahora vienen los pizones Y la cámara se pone a este lado Más hojas Más hojas Más hojas Bueno aquí están los canales Aquí tenemos los canales Esto no importa Tampoco Entonces Vamos a proceder a ponerle Más esparago Más esparago Más esparago Tenemos esparago Son del mismo ese que se veía Este esparago que se veía Cuando estuvo la fruta Ahora tengo más semilla Esparago Vamos a plantarlo aquí Más esparago Y ya está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Más esparago Há como mas espárago este es un espárago viene directamente del estados unidos y otro después de eso entonces viene mas hojas este es un espárago según este es un espárago va a durar para poder consumirlo necesita tener dos años dos años para poder consumir este es un espárago así que hoy lo vamos a plantar y esperaremos dos años para consumir los nuevos brotos que vienen y estamos aplicando con materia orgánica este nuevo no le tiramos químicos por ejemplo podemos ver brócoli allá todo ese brócoli que vemos mas para el otro lado tenemos cebolla dentro de un rato lo vamos a ver todo de materia orgánica nada de químicos y siete ideas son inventados míos y yo he tenido éxito mucho éxito con este con la otra planta pues ahora le voy a intentar con con lo que son los espáragos hojas una pausa y ya regreso junto con ustedes y p P P P P Gracias.